La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Empezamos semana analizando por qué la economía española va mejor de lo que se esperaba y es una de las más dinámicas dentro de la Unión Europea. El último informe que eleva la previsión de crecimiento para la economía española es el que ha publicado BVR Research. Revisa al alza cuatro décimas la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,5% y una décima también para el año que viene hasta el 2,1%. Parece que hay varias razones, al menos tres importantes, que explican este comportamiento mejor de lo esperado. Damos la bienvenida a Capital Radio a Don Miguel Cardoso, es economista jefe para España de BVR Research. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos interesa mucho conocer esas tres razones que hablan de la singularidad de la economía española y que explicarían por qué se está revisando al alza la previsión previamente proyectada. Por supuesto, pues en primer lugar lo que estamos viendo es un impulso bastante fuerte por parte de los servicios, a diferencia de lo que está sucediendo en Europa y que compensa en parte el estancamiento, el práctico estancamiento que tenemos en la industria como consecuencia del aumento en el precio de la energía. En segundo lugar, este fuerte aumento en las exportaciones de servicios está siendo posible por el impulso que está suponiendo la inmigración. Estamos observando un incremento de la población económicamente activa como consecuencia de todas estas personas que vienen a trabajar a la economía española, pero no solamente, también estamos observando un aumento en la tasa de participación por parte de los españoles, que está incrementando la capacidad de creación de empleo que tenemos. Y luego, por último, lo que estamos viendo es un soporte para el gasto público, prácticamente la única partida de la inversión que aumenta lo hace gracias a los fondos Next Generation EU, que no están teniendo el efecto multiplicador que otros fondos estructurales en el pasado, pero que sí que están ayudando a sostener el gasto en general en la economía española. Esto que es una ventaja también es un problema porque está tapando efectivamente lo que debería estar ocurriendo, que el crecimiento esté sostenido por la inversión empresarial. Sí, es un crecimiento bastante atípico. Normalmente, por un lado, cuando pensamos en un crecimiento impulsado por las exportaciones, normalmente pensamos en las exportaciones de bienes, no en las de servicios, servicios aparte donde algo menos de la mitad son servicios turísticos que tienen una capacidad de aportación al crecimiento limitada, en el sentido de que incrementar la capacidad utilizada en el sector no es inmediato. Construir nuevos hoteles, tener disponibles nuevas camas, habitaciones para poder hospedar a nuevos extranjeros no es algo que sea inmediato. Aparte, hay externalidades negativas del sector turístico que están empezando a pesar sobre varios colectivos. La principal es el incremento en el precio de la vivienda. Y luego, por otro lado, efectivamente, si no tenemos inversión ni en este sector ni en otros, las dudas empiezan a salir acerca de dónde vamos a tener esos incrementos en capacidad utilizada, dónde vamos a tener esas mejoras en competitividad que hagan que este modelo de crecimiento sea sostenible hacia futuro. Y en este sentido, pues, hay partidas de la inversión que no se ve cómo puedan crecer a corto plazo, como, por ejemplo, la construcción de vivienda. No estamos viendo prácticamente ningún cambio de tendencia en los nuevos visados de obra nueva. Y luego, por otro lado, hay una incertidumbre importante que está impidiendo, por ejemplo, el avance en otro tipo de inversión como las de transporte. No deja de ser extraño, ¿verdad?, porque hay una fuerte demanda de vivienda, los precios no paran de subir en España, y que no esté la inversión ahí, ¿qué es lo que puede estar pasando ahí? Bueno, el problema es este, que hay una necesidad de vivienda, hay una necesidad de renovar, por ejemplo, también el parque vehicular, los equipos de transporte. Llevamos ya desde el inicio de la pandemia una buena cantidad de años sin que se renueven tanto los vehículos particulares, de la manera en la que deberíamos haber visto, dado el comportamiento de la renta. Ya tendríamos que haber observado una recuperación importante de la compra de automóviles, tanto a nivel de empresa como a nivel de familias. Lo estamos viendo en otros países europeos y no lo estamos viendo en España. No es solamente el aumento de tipos de interés, que muchos de sus oyentes estarán pensando, bueno, es que es el incremento en los tipos de interés. Este comportamiento de la inversión es estructural, viene ya una tendencia negativa desde antes de la pandemia. Hay una falta de reformas en general que incentiven este tipo de inversión. Hay una inseguridad regulatoria importante relacionada tanto con el sector de la vivienda como con el sector del transporte. Las personas, las empresas no saben exactamente cuándo y cómo hacer la transición hacia el vehículo eléctrico. Tienen dudas acerca de qué tan rápido o cómo pueden recargar esos vehículos eléctricos que adquirirían. Y luego por el lado de la vivienda, pues hay dudas acerca de si adquiero una vivienda o si pongo esta vivienda, por ejemplo, a disposición de alquiler, la voy a poder recuperar relativamente rápido, voy a poder tener una rentabilidad de este activo. Esta inseguridad impide que llegue este saldo de viviendas que en principio podrían aliviar esas demandas a corto plazo. Hay un elemento que parece bastante positivo y es que en un país en el que la productividad se ha convertido en un problema que parecía endémico. Arrastramos varios años en los que no mejoraba la productividad. En su informe, sin embargo, sí que se observa cierta mejoría de la productividad por hora trabajada. Sí, bueno, ponemos de manifiesto sobre todo las diferencias que existen en estos momentos frente a la eurozona donde la productividad está estancada. En el caso de España, muy importante esta distinción que voy a hacer, la productividad por hora está aumentando. En acumulado ha aumentado un 3%, mientras que en la eurozona solamente alrededor de un 1% durante el periodo posterior a la pandemia. Y principalmente lo ha hecho en estos sectores de servicios como el turístico, donde muy probablemente como consecuencia del fuerte shock que supusieron las restricciones durante el punto más álgido de la pandemia, pues lo que ha habido es un incremento de productividad. Ha habido mucha reconversión, por ejemplo, de habitaciones de tres estrellas en cuatro y cinco estrellas. Ha habido una inversión en nuevas tecnologías por parte de cierto tipo de empresas dentro de los servicios. No solamente es el turismo. Venimos observando que vienen tirando otros servicios como de consultoría, servicios financieros, tecnología de la información y la comunicación. Y ahí estamos viendo incrementos en la productividad por hora. Por otro lado, el gran problema que tenemos es que si bien la productividad por hora trabajada está aumentando, la productividad por empleado, por ocupado, viene cayendo como consecuencia del descenso que venimos observando en las horas trabajadas. Y aquí hay un debate importante acerca de lo que está detrás de este aumento, sobre todo, por ejemplo, en las bajas. Sí, ahí tiene que ver este alto índice de absentismo que registra el mundo laboral español. Sí, bueno, las bajas, que aquí, bueno, es un tema que hay que estudiar un poco más. Todo esto se da después de la pandemia. Entonces puede haber algún tema de salud. Se da en un momento de crecimiento económico, con lo cual, bueno, con un mayor crecimiento económico, normalmente lo que vemos es que estas bajas laborales se incrementan. Y luego, bueno, pues hay un envejecimiento estructural también de la población. En general, ese es un tema que tenemos que estudiar para poder saber exactamente qué es lo que está detrás de este aumento de las bajas. Pensando en las cuentas públicas y pensando también en que ahora ya hay que aplicar las rescatadas reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea, ¿cómo está el país preparado para hacer frente a volver a límites por debajo del 3% del déficit público y rebajar el porcentaje de deuda sobre PIB, don Miguel Cardoso? Bueno, este es uno de los limitantes que vemos hacia adelante para el crecimiento, porque las reglas que se han acordado en Europa son bastante ambiciosas en el ritmo que se tiene que implementar para reducir el gasto, bueno, el déficit público en general. De acuerdo a nuestras estimaciones, replicando la metodología que va a utilizar la Comisión Europea, es muy probable que en el caso de España, en el mejor de los casos, pues se tenga que realizar un proyecto de reducción del déficit que asegure medidas por alrededor de medio punto del PIB durante los próximos cuatro a siete años. Y esto es un ajuste importante que prácticamente no lo hemos visto en la historia española, solamente lo vimos en el periodo 2013-2017, los famosos periodos de la austeridad. Algo similar, algo menos intenso tendríamos en esta ocasión, pero nos llevaría el superávit nuevamente a cotas que no hemos observado prácticamente durante los últimos 40-50 años. Entonces, es un ajuste que va a tener un impacto sobre la demanda interna. Habrá que ver exactamente cómo hacer ese ajuste para minimizar su impacto en el crecimiento, tener una composición impositiva y de reducción de gastos que esto que limite, y sobre todo aquí, pues tratar de compensar eso con medidas de impulso al crecimiento económico, mayor seguridad regulatoria, mayor inversión pública en áreas muy específicas que puedan incrementar la productividad, y sobre todo también tratar de acordar algún tipo de presupuesto europeo que provea servicios públicos comunes y cuyo gasto compense en parte este fuerte ajuste fiscal que se viene. Excelente resumen. Que agradecemos a don Miguel Cardoso, economista jefe para España de BUE Research. Gracias por acompañarnos, don Miguel. Que vaya bien la semana. Gracias, igualmente. Gracias. 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 b